Gracias, buenas tardes. ¿Cómo entender el mundo pensado por Bolsonaro? La frase Brasil por encima de todo se le ha convertido en una carga. El título que ha ganado en tres meses de gestión es el de presidente peor evaluado. Las encuestas le dan un 30% de rechazo cuando todavía debería estar en un periodo de luna de miel con el Congreso y la ciudadanía. Sí, Bolsonaro sirvió unos pocos para evitar que el partido de los trabajadores volviera al poder político, pero gobernar es otra cosa. Mucha fake news y pocos resultados no convencen ni a los interesados en verlo en plan alto. Tan concentrado está en hacer de su país una ficha de Washington por no hablar del esfuerzo del presidente brasileño por convertir a la nación en un redil del anticomunismo, que Bolsonaro ha terminado por distanciarse muy rápido de su promesa de reestablecer el orden y la grandeza en Brasil. Algo que en realidad, por cierto, nunca explicó cómo haría. Este político, expresión de un momento regional de reconfiguraciones, va quedando arrinconado por decisiones que tomó sin entender la lógica causa-efecto, como ha sido el caso de su proceder con China. El tipo de prensa que lo acoge hoy no tiene como justificar sin evitar el repudio colectivo, los niveles de desempleo que ahora afectan a más del 12% de los brasileños. La combinación de gazapos en ministerios vitales, la baja previsión del crecimiento, mientras el Chicago Boy, Pablo Guedes, sueña con acercarse al modelo económico de Pinochet a través de una propuesta de reforma de pensiones a la medida de la derecha local. Pero las desconfianzas están y hay escándalos de corrupción que salpican cerca. El presidente brasileño evita el diálogo con un legislativo dividido en parcelas, atenta contra la Amazonía, corre a los brazos de Trump y, claro, le sobre el tiempo para incitar a un golpe a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pero cuando gobierna Brasil, está tan obsesionado con agradar que pudiera estar dispuesto, lo ha dejado entrever, a dar la plataforma que Estados Unidos busca para una posible aventura militar contra Venezuela. Hipótesis que rechazan hasta los militares en el gabinete de Bolsonaro porque, al contrario de su jefe, el sentido común les advierte que no es recomendable dispararse al pecho para caer bien a un amigo como Trump. Pero Bolsonaro da la impresión de que gobierna para un club de seguidores y no para un país de enormes proporciones y realidades complejas. Su crisis de identidad tiene nerviosos hasta los productores del país, ahora que por una sonrisa de Israel está dispuesto a poner en peligro millones de dólares en exportaciones a países árabes. Imitar a Trump desde una posición totalmente distinta, la injerencia contra un país hermano, decir que el gigante suramericano debería buscar ejemplos en Israel son agravios para despertar conciencia. Conciencia, ¿habrá espacio en el mundo versión Bolsonaro para la conciencia? Así terminamos. Buenas tardes.